Ya debe ser un caos en la calle para todos aquellos que quieran movilizarse porque al no funcionar ninguna de las líneas de subte, lo que es la superficie y el transporte público, los colectivos deben estar seguramente abarrotados. Estamos en línea con Claudio de la Carbonara, delegado de los trabajadores de Metrovías. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Dele Carbonara? ¿Cómo está? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué se espera para hoy? ¿Cómo está la situación ahora? ¿Qué me puede contar? La situación es la misma que se vivía desde ayer al mediodía cuando los trabajadores paralizamos las seis líneas y el premetro en reclamo de la apertura de las paritarias, de una respuesta por parte de Metrovías, que es nuestro empleador. Están todas las líneas paradas, esperando que haya algún cambio en la actitud de la empresa, que lo único que ha hecho es dilatar toda esta cuestión. No ha dado ninguna respuesta. Y obviamente nosotros sabemos que está en condiciones de hacer frente a los reclamos que tenemos los trabajadores, que tienen los recursos, que tienen el dinero, pero que en una actitud histórica ya de la empresa intenta sacar algún rédito económico de esta situación que se vive de incertidumbre en el subterráneo, con esta pelea que hay entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la ciudad por ver quién se hace cargo definitivamente de la administración de los subterráneos. ¿Sienten el apoyo de la gente o sienten que la gente se fastidia y se enoja, como es lógico, con esta situación que los deja en medio de un caos para viajar, para llegar al trabajo, para no perder el presentismo, en el caso de que puedan evitarlo? No, nosotros entendemos que una paralización del subte obviamente trae aparejado una serie de problemas para los usuarios, pero la realidad es que no somos nosotros los responsables de que hoy se viva esta situación. Hemos hecho durante tres meses y medio todo lo posible para canalizar este reclamo que tenemos por medio del diálogo. No hemos tenido respuestas desde el otro lado, no solo desde la empresa, sino tampoco desde el Ministerio de Trabajo. Y esto nos lleva a tener que tomar estas medidas que no son para nada simpáticas para nosotros, pero también hay que tener en cuenta que los reclamos que nosotros tenemos no son solo cuestiones para los trabajadores del subte, sino también estamos denunciando la falta de inversión, la falta de mantenimiento, la falta de interés que tiene la empresa por brindar un servicio cómodo, eficiente y seguro, el que convierte al subte en una bomba de tiempo. Y obviamente estamos muy preocupados porque estamos al borde de una catástrofe como la que sucedió en ONCE en la empresa TDA. Y esto la verdad que nos preocupa, no queremos que suceda, queremos que cambie y la responsabilidad de que la empresa haya convertido al subterráneo en esto, en una bomba de tiempo, no es solo de la propia Metrovía, sino también de los gobiernos de la ciudad y el gobierno de la nación que permiten que la empresa que no cumple ninguno de los parámetros que firmó en el contrato de concesión, siga al frente de la explotación del subterráneo. Así que es un reclamo también para los usuarios y para los trabajadores de conjunto para que el subte sea realmente un servicio público para todos y no un negocio para pocos. Hoy el diario Página 12 dice en su tapa que los gremios y la empresa comenzaron los contactos, pero que están pidiendo la presencia del gobierno nacional en el medio, perdón, del gobierno porteño, no del gobierno nacional, en el medio de ellos. ¿Es verdad esto? ¿Hubo contacto directo para con la empresa? Nosotros como trabajadores del subte estamos exigiendo a nuestro empleador, que es Metrodías, que dé una respuesta a nuestro pedido de apertura de paritarias y al reclamo que hacemos dentro de ese marco. Ni la ciudad ni la nación tienen ninguna injerencia en esta negociación, no deberían tenerla por lo menos. ¿Y hubo contacto directo con la empresa o no? No nos suma ni nos resta nada a nosotros en el punto del reclamo de la apertura de las paritarias. Pero digo, a partir de la medida de fuerza iniciada ayer, ¿hubo contacto directo con la empresa o no? La empresa estuvo en una reunión ayer por la tarde-noche en el Ministerio de Trabajo. Nosotros no hemos tenido contacto directo con ella. Hemos sabido que estuvieron allí reunidos y que hoy habría una nueva audiencia, pero nada más que esto. Insisto, la empresa desde hace tres meses y medio tiene la misma actitud de no dar ninguna respuesta, de no dar ninguna señal de vida con respecto al reclamo que tenemos los trabajadores y a los reclamos de los usuarios tampoco, evidentemente. Le pregunto por último de Le Carbonara, ¿cómo tomó ayer las declaraciones del Ministro de Planificación, Julio De Vido? Por un lado, fue muy duro contra Arroyo, le pidió al Gobierno de la ciudad que se haga cargo de lo que le corresponde, pero también le pidió responsabilidad a los trabajadores. No, evidentemente que hay cosas que dijeron en la conferencia de prensa que son reales. O sea, los mínimos de la empresa Metodía, la cantidad de dinero que recauda, la cantidad de negocios que tiene, muchos de ellos fraudulentos, son reales. Las denuncias contra el Gobierno de la ciudad por la convivencia también en estos negociados con la empresa Metodía son reales. Lo que se le dio el Ministro De Vido de mencionar es la responsabilidad que tiene también el Gobierno Nacional que ha permitido la mayoría de estos negocios, no solo en el subterráneo, sino en la obra pública a favor de una empresa parasitaria como es Metodía del Grupo Rojo. Así que en ese punto se pelean entre ellos, pero son responsables de la catástrofe del transporte público en la Argentina. Así que estamos preocupados por esto y nosotros le pedimos responsabilidad a todos ellos porque están queriendo utilizar un reclamo genuino y legítimo de los trabajadores en función de una pelea política que tienen entre ellos sin dar respuesta a algo que es muy sentido para todos nosotros que es que el subterráneo debe ser un medio de transporte cómodo, eficiente y seguro a favor de los trabajadores que lo utilizamos y no tengamos que arriesgar la vida cotidianamente cuando viajamos en ello. Lo último para cerrar, si esto no tiene una solución concreta, si no tiene la respuesta que ustedes están esperando de aquí a la semana que viene, la semana próxima, ¿puede haber nuevamente medidas de fuerza? Nosotros no lo descartamos, tenemos la firme decisión de continuar con nuestro reclamo de no haber alguna respuesta, de no haber algún ofrecimiento concreto. Las asambleas serán las que decidan, pero seguramente estaremos profundizando las medidas de fuerza y la duración de la paralización, obviamente. Bien. Claudia Le Carbonara, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Buen día. Que tenga buen día. Bueno, así está la gente, ¿no? Quedando en medio de esta situación, por un lado una negociación que se reduce a lo gremial, ¿no? La pelea de los trabajadores por el salario que consideran justo y por el otro, en el marco de quién se hace cargo de la seguridad del subte, la pelea entre nación y ciudad de Buenos Aires. Hoy, un millón de usuarios que utilizan diariamente las seis líneas de subterráneos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, algunos que son porteños y otros que vienen del conurbano bonaerense a través de los trenes que llegan, por ejemplo, a 11 y de ahí se mueven dentro de la capital con subte, estarán complicados, ¿no? Y reiteramos esto, es mejor salir con tiempo de casa porque seguramente la superficie, los colectivos, irán abarrotados ya desde esta hora.